Ocurrió hace unos años, pero Hugh Jackman no ha podido olvidarlo. Fue entonces cuando el que interpretó a Lobezno conoció al vampiro más deseado del momento en un avión. Y después de pasar la noche juntos, su opinión hacia él cambió drásticamente. Y es que el novio de Kirsten Stewart igual vale para un roto que para un descosido. Robert Pattinson es una caja de sorpresas, lo tiene todo, éxito, trabajo y amor. Pero es que además no conforme con todo eso, el actor controla la faceta de cantante, algo que ya sabíamos. Lo que desconocíamos era que en japonés también sabe lucirse. Así lo demostró ante la atenta mirada de Hugh Jackman. Hace unos años el vampiro y el lobo coincidieron en un avión con destino al país nipón. Hablando y hablando, la chispa de la amistad surgió entre ambos, por lo que decidieron quedar para salir de marcha nocturna. Eligieron un karaoke para divertirse y Hugh recuerda como si fuese ayer lo bien que se lo pasó. Al parecer Robert se convirtió en el rey del karaoke japonés. Hugh asegura que Pattinson tiene una buena voz, realmente conmovedora según el australiano. Pero que Pattinson era un genio de la canción ya lo sabíamos. De hecho ya salió a la luz hace un tiempo el interés de varias discográficas por fichar a esta joyita. ¿Acabará Robert Pattinson cambiando la gran pantalla por competir por la canción del verano? ¿Quién sabe? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!